Tras haber superado las fases municipales y departamentales a las cuales más de 800 adultos mayores participaron para llegar a la final en la quinta Olimpiada del Saber de la Gestión 2018, 37 adultos mayores pasaron a esa fase a nivel nacional, donde además representan a 11 pueblos indígenas como Mosetén, Guaraní, Urus, La Pallampi y entre otros. En el primer año hemos comenzado, como hace cinco años, con una cosa de 280 participantes. A partir de ese año hemos hecho ya casi un promedio de 800 por año en el nivel municipal. Pero si cuenta uno en la fase previa del nivel municipal, que ya es en los puntos de alfabetización, posalfabetización, fácilmente podríamos decir que por año pasamos los mil participantes de todo el país. Y donde se van seleccionando, primero a nivel de puntos de alfabetización, luego a nivel de municipios, de departamentos y ahora en el nivel nacional. Todos los participantes presentan sus narraciones en diversas temáticas, como el cuidado de la madre tierra, salud, alimentación, arte y cultura. Por ejemplo, el pueblo Guaraya presentó la fabricación de violines y con música y natos. Pando presentó la cultura amazónica de la castaña en diferentes productos, pueblos indígenas del Timnis. También se hicieron presentes en esta quinta Olimpiada, donde mostraron la diversidad de tejidos, caza, entre otros. Sí, realmente me parece lo más importante porque debemos recuperar nuestros saberes indígenas y necesitamos que esos saberes vayan a nuestra población, ¿no? Que no quede una feria, que vaya más allá de la feria porque se va editando un libro que es fruto de cada feria y estos libros ya están siendo parte de la educación. Entonces, lo que nosotros pedimos es que esto se intensifique más, esta preparación de currículas, de proyectos, de programas de educación para que nuestra población pueda conocer todos estos aspectos de medicina y sobre todo de la historia. La historia de Bolivia ha sido un engaño porque ha ocultado a los movimientos indígenas. Desde el inicio de las Olimpiadas, los adultos y las adultas mayores partieron con el conocimiento desde su lugar de origen, donde hasta las anteriores versiones participaron más de 2.432 personas adultas mayores. Han sido cinco años en los que hemos podido nosotros aprovechar de estos saberes y conocimientos de nuestros sabios y sabias, pero también ha sido una motivación para los adultos mayores el hecho de que esto ha dado la posibilidad de que también más personas que son mayores de 60 años sean parte del programa. Así que son parte de nuestra familia, parte de la familia de posalfabetización del Ministerio de Educación.